Como lo comenté en otros videos, el set de Eternia sale a la luz de manera oficial. Si algo podemos observar en el empaque, es que al parecer el equipo del departamento de diseño fue otro, pues este retoma el diseño clásico de los 80's, transmitiendo esa fantasía que inundaba la exitosa línea. Bien, muy bien por mega. Las figuras a estas alturas ya son más reconocidas. Lo primero que salta a la vista es que el set está compuesto solo por la torre de poder. Cuatro figuras, un centro de mando y el Attack Track. Recordemos que el original está formado por tres torres. He-Man, con daño de batalla, es el protagonista principal. Y aunque para muchos no es más que un repaint, para mí es la versión mejorada. En esta foto lo podemos ver con Webstorm, una figura que solo podía ser adquirida en la montaña serpiente. La torre luce un gran diseño, fiel a su antecesor, con una icónica cabeza de león como entrada y las clásicas estatuas al lado de las escaleras. Sin duda alguna, el personaje de Ninjor adereza de maravilla el repertorio de villanos. Y podemos ver que la boca y las manos tendrán movimiento y son totalmente funcionales. El set por dentro no es muy grande, aún así, mega cuido en poner algunos detalles. El centro de mando funciona también como una pequeña armería. Y por fin podemos ver cómo luce el Attack Tack. Presentado con un excelente diseño no hace más que derrochar estilo y poder en su característico color rojo. También podemos notar que Webstorm viene con su rifle, que no se produjo para la montaña serpiente. Y algo que no queda muy claro es el color de Bussov, ya que este, al menos en las imágenes, luce con una tez más oscura, al mostrado como prototipo. Pero esto solo lo sabremos al llegar el día y poder compararlos. El set estará a la venta a partir del 8 de mayo por Mateo Creation a las 9 de la mañana y tendrá un costo de $65. Por último, vemos que Mega incluye unos brazos que parece sujetarán algo en el futuro. Todo parece indicar que Mega tiene pensado lanzar la Torre de Grayskull y la Torre Serpiente por separado. ¿Qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. Blockers, ¡cambio y fuera!